Muy buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traction y aquí seguimos dándole cañita al Papa, al Battle Pope, que aún no somos del Battle Pope, pero seremos el futuro. Nos da en paz incondicional, cual sea dejar a nuestros queridos aliados de lado, así que pasándolo, la verdad, aunque nos interesaría bastante estar en paz, ¿eh? Que nos dejasen en paz y ese tipo de cosas, como nos interesaría que Francia quisiera venir a la guerra, que le estamos pidiendo que venga. Bueno, lo triste es que no quieren venir, pero bueno, también queremos bajar, recuperar nuestro manpower, queremos pillar dinero y queremos empezar a colonizar. Hubiera molado pillar a Arguín bastante, solamente porque ya estaría... seguramente porque ya sería parte de nuestro estado, ¿no? Y luego vamos tan sobrados de poder militar, que vamos a intentar desarrollar un poquito Roma, nos da 6 puntitos de colonialismo. No sé qué nos da exactamente a abrazar el colonialismo, no sé si ha cambiado esto. Ha salido en Asturias, tío. El Papa Julio II empezó la construcción de la Basílica no mucho después de ser elegido Papa. La finalización llevaba más de 100 años y uno de los más famosos artistas de la historia, Miguel Ángel, tuvo un papel, un gran papel en su fundación. Tanto como arquitecto como pintor. Más puntos o prestigio anual hasta que se muera el actual Papa. Prefiero los puntos, sinceramente, porque prestigio vamos sobrados. Literalmente. Ahora hacer el colonialismo nos da poder provincial comercial. O sea que nos da igual. Claro, no estamos presentes en el nuevo mundo, que ese es otro. Estamos con la extensión de la institución. Y aquí queremos terminar las ideas de innovación, que nos da menos que este consejero si nos da líderes sin mantenimiento. Y hemos conseguido la gloria de Roma, controlamos la gran ciudad y la antigua capital de los romanos. Somos quienes preservamos sus maravillosas tradiciones. Perfecto, pues podemos meter aquí algún puntito. Que vaya estando presente el colonialismo. Y aquí, pues... Espera, me ha parecido ver alcance colonial. Y además nos sale barato, vale unos 66 al mes. Claro, porque hemos reducido el coste de los consejeros. Brutal esto. Vale, pues ahora sí que estoy ya muy tranquilo. De hecho, podemos explorar un poquito más. Y ahora ya solo es cuestión de tener la tecnología. Y podremos llegar aquí. Casi al 100%, vamos. Aunque el 50% no se aplica sobre el total actual, sino sobre la base que tenemos, ¿vale? O sea, nuestra base puede ser, por ejemplo, de 300, lo cual sería un 150 extra. Y luego, a partir de ese 150 extra, sacar un 20% de este consejero, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo se hace el cálculo. No se hace sobre la base total, ¿vale? Tenemos un poquito más aromas y tontorron. A ver. Y ya que la podemos abrazar rápido, pues ¿por qué no? Es que no se expande, esa es la putada. Porque no hay nadie cerca. Y subirlo a lo bruto, pues... Está muy bien, pero es subirlo a lo bruto. Entonces, pues eso. Así que creo que no vamos a malgastar más puntuación. Y no sé si coger las líneas de siguientes, la verdad. Porque... No sé. No las veo demasiado útiles para nuestra partida, al menos ahora mismo. Aunque está claro que luego nos vendrán muy bien. Si empezamos a colonizar y tal. Si cumplimos nuestro objetivo. Si cumplimos nuestro objetivo, chicos. Pues entonces nos irá bien. Vamos a pillar reclamaciones donde podamos. Dejamos Venecia para el final. Porque, como digo, es muy interesante pillar Venecia. Pero hasta cierto punto, ¿no? 15 educados y 10 de administrativo por prestigio anual. Vamos a pillarlo. Que el prestigio es que nos va a sobrar. Vamos a estar siempre haciendo prestigio. Y más ahora, ¿no? Que además hemos pillado esta idea, ¿no? De más prestigio. Mira, cuesta inventar reclamaciones reducido. Es un poco mierda eso. Seamos sinceros, pero... Yo qué sé. Menos de una piedra. Venga, 9. Estamos ganando en 9. Eugenio V. Ya nos podría haber salido algún tipo mejor, ¿no? Pero bueno. Y de militar ganamos bastante poco. Quizá me motivó demasiado desarrollando Roma. Quizá. Pero bueno, empezaremos pronto nuestra colonización. Esperadísima. La idea es un poco conquistar cositas por África. Se han metido aquí los portugueses en el cabo. Lo cual es una putada porque es probablemente la mejor provincia de aquí. Junto a Costa de Oro. Costa de Oro vamos a intentar ya darnosla nosotros. Pero ya manda narices que vengan aquí los portugueses en vez de insistir más en... En América, ¿no? Está Brita ya colonizando también. Maravilloso. Y bueno, Saboya. Se ha terminado de comer toda esta zona. Bastante potente, Saboya. Ahora quiere darle caña también, ¿no? ¿Qué tal vamos de profesionalismo? Debemos estar bastante bien. No estamos suficientemente bien, pero tampoco estamos mal. Tenemos bastante límite de tropas ahora. Pero vamos a ir con cuidado porque casi prefiero ganar dinero ahora mismo. Más siendo que vamos a estar colonizando, ¿sabéis? Siendo que vamos a estar colonizando y mantener las colonias un poco caro. Pues yo qué sé, ¿sabéis? Vamos a destinar siete hombres. Quizás siete hombres es demasiado, ¿no? Más revueltas en Nápoles. Pero venga. A ver hasta dónde llegamos. Claro, es que no lo podemos ver realmente. A ver. Hasta aquí. Realmente lo suyo sería pillar esta primero. ¿Por qué diréis? Para evitar que llegue más gente. En la medida de lo posible. Así que empezaremos por esta, ¿vale? Aparte, algo que podemos hacer muy guay es atacar a esta gente. Porque tienen minas de oro, tienen esclavos. No quiero decir que vayamos a ser esclavistas, pero... Pero igual sí. Igual un poquito esclavistas vamos a ser. Pero bueno, uno de los objetivos importantes de la campaña que era colonizar. Parece que lo vamos a poder conseguir. Así que vamos allá. Vamos a desembarcar aquí. Llevamos unos pocos días. Y como digo, podríamos empezar a meter aquí reclamaciones. Es una guerra que nos puede interesar mucho hacer, ¿eh? Empezar a conquistar gente por aquí. Aparte, como digo, tenemos un conquistador. Y nos puede ser muy clave para explorar estas provincias. Vale, no creo que me peten los barcos. Ahí está. Lo metemos automáticamente en compañía comercial. Que eso reduce un poco la probabilidad que tienen de rebelarse. Y efectivamente no ganamos tanta pasta, ¿no? Pero bueno. En cuanto se colonice esto, vamos a hacer una guerra por estos territorios. Espero no tener que traer demasiadas tropas. Pero es una posibilidad que está y que tengamos que traer bastantes tropas, ¿no? Se ramifica la reforma. Y ahí está. Acaba de estallar la reforma. Pelearemos porque triunfa el catolicismo en el imperio. Está pasando bastantes reformas el emperador. Normalmente tengo la sensación de que no pasaban tantas reformas. Y era, pues no acepto. Igual va mejor eso. Oye, y el imperio en la sombra, nada, ¿no? O sea, el reino en la sombra. Ha llegado con Munster. Wow. Vaya alianza. Vaya alianza. ¿Por qué hacerle la guerra a Venecia otra vez? ¿En qué época sería? O sea, meternos contra Venecia again en el 15. O sea, en el 15 básicamente tenemos que liarnos a leches con bastante parte de Europa. Eh, sobre todo pillar Verona. Es lo más importante porque al fin y al cabo no está en el imperio. No estaba. La han metido en el imperio. Es la hora ofrecido el papa y el imperador ya lo aceptaba. Entonces Verona se sale de nuestros planas. Pero Treviso y Frulli habría que pillarlo. ¿Nos debe favores el austriaco? Debería, ¿no? Cuatro. Creo que realmente esa guerra no era del austriaco. Realmente. Tenemos nuevos privilegios, entiendo, ¿no? Fundar misiones en el nuevo mundo. Ahí está. Más asimilación de nativos. Toma ya. Unidad de la fe impuesta. Ojo, ¿eh? Que aquí puedes sacar un montón de... O sea, aquí puedes sacar un montón de fuerza de misionero, ¿eh? Con distintos privilegios. Mercantilismo por aquí. A ver, si estuviéramos colonizando rollo tres provincias a la vez, podríamos pillar eso, ¿sabéis? Pero... De momento... Tanto nos da. Y objetivos que podamos cumplir, pues sinceramente. Quizá el de convertir provincias es bastante viable. De hecho, creo que sí que pillaremos las ideas religiosas, ¿vale? Verán, ¿no? Se insulta. Mmm, vale. 87. Ducados de la curia. Voy a pillarlo por no endeudarme. Pero la corrupción es una putada. Pero por no endeudarme. Bueno, así baja bastante la corrupción. Gracias que estamos adelantados tecnológicamente, ojo. Probablemente pillemos ideas religiosas. Lo veremos. Veremos qué pasa. Y es en el año 15, si todo va bien, vamos a guerrear. Aunque probablemente contra Mali podamos antes. No sé si le puedo meter claim ya. Ya podemos meter claim aquí. ¿Estás aliado con mucha gente? La verdad es que sí. Hacemos ya la guerra contra Mali. El tema es que está aliado con mucha gente. Tienen 6 de tecnología militar. Nosotros tenemos 9. Pero vamos sin cañones. Pero podríamos tener aquí todas nuestras tropas realmente. Y hacer una guerra potentilla. Obviamente dejamos este tertio un poco indefenso. Pero a mí me voy a quitarles una provincia o algo así. Empezar a avanzar por aquí. Es que comercialmente esta zona está muy bien aquí. Y prefiero que la pillemos nosotros a que la tenga Francia o cualquier país de mierda que se suele meter por aquí. ¿Esto es de Portugal también? No, creo que no. Que es de Mali, supongo. Así que creo que sí que vamos a hacer eso. Vamos a intentar hacerles una guerra, ¿vale? Igual sale muy mal. Igual nos parten la cara. Espero que no. Así que vamos a traer todas nuestras tropas. Vamos a dejar Europa un poco desprotegida. Es lo que hay, supongo. Ya podemos hacer más reclamaciones en Venecia. Y aquí tampoco deberíamos ser capaces. Así que eso que nos llevamos. Se llama justamente Austria la guerra. Contrapasado. Estoy pensando que igual nos interesa también. Igual nos interesa un poco intentar contribuir a esta guerra. Por aquello de sumar favores. Vamos a vernos a asediar a este de aquí. Intentar sacarle algún favor a la austríaco, ¿sabéis? Que luego venga la guerra contra Venecia y pillamos esto nosotros. Si va bien. Wow. Hostia, la Biblia traducida. Espérate. Un sacerdote en Espoleto traducido la Biblia a nuestra lengua y ha empezado a distribuir copias de ella a los poblados cercanos de Espoleto. Menos deseado reforma. Diciendo que es herejía. O esto es convertir una provincia nuestra al protestantismo. Cosa que no contemplamos. Y pensé que había como una... Ah, no. Es que claro, tiene que saltar el concilio de Trento, tío. Tiene que saltar el concilio... Vale, lo está asediendo esto a Austria. Y pasó y ya lo ha tomado. O sea, no podemos hacer nada en esta guerra. Pues nada. Nos vamos a África, chavales. Quizás nuestras aventuras africanas. Que tenía ganas de que llegase este momento. Pues te queda hacer bastante esfuerzo. Tema de destinación de recursos. Y esto no significa que nos vayamos a despreocupar de Europa, ni mucho menos. Sino que simplemente... Vamos a intentar enriquecernos. Expoleando. El territorio de África, ¿vale? Es todo lo que vamos a hacer al respecto. Nos interesa bastante la siguiente idea... De estas, que es más crecimiento global. Que está muy bien. Pero también nos lo dan aquí. Entonces, casi prefiero pillar primero la tecnología. Por no quedarnos atrasados nunca. Y luego proceder a lo otro, ¿sabéis? ¿Qué tal vamos? Por cierto, con la institución. No hemos comentado la nueva institución. Que es la industrialización. Está muy bruta, ¿eh? La industrialización está brutísima. 15% de impuestos nacionales y modificadores de soldad de escala nacional. Esto lo acumulan estas cosas. Es una absoluta barbaridad, ¿vale? Y nada, no están ni siquiera en Castilla. O sea que... Ninguna prisa, ¿vamos? Lo que sí que podemos hacer quizá es desarrollar un poco Roma. De hecho, podríamos meterle una iglesia. Esto vamos tarde, pero vamos a metérsela yo. ¿Y cómo vamos de progreso? 31%. Un par de puntos, ni que sea. Y eso, no sé si coger la siguiente idea. Me molaría llevar un cañón, tío. ¡Jo! Vamos a por ellos, ¿eh? Están ahí tocadillos, tío. Es como nuestro momento, ¿no? Y bueno, una vez tengamos el objetivo de guerra, que es este, pues vamos viendo, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Qué son, tío? Que no lo veo bien. Son barcos comerciales. ¿Pelearán bien nuestras caracas? ¿Vamos con un explorador? ¿Crees que no? No sé si ganamos. A ver, algo vamos a perder, parece. Creo que ganamos simplemente por moral, a lo bruto. Supongo que es la tecnología. Y un poco llevar un explorador, lo que nos ha salvado. No creo que me asedí en esta provincia. ¿What? Vale, hemos ganado una habilidad de general, ¿no? No, me ha aparecido. Vale, nos han petado los tres comerciales, ¿no? Sí. Tenemos que sacar alguno más. Podríamos mejorarlos. 40. Vamos a esperar un poco. Aquí me pueden salir tropas. ¿Y a Viñón? ¿Me están asediando a Viñón? Estos tontos. Pero esta guerra debería acabar rápido. Vamos a venir aquí. Nuestro objetivo sería un poco tomar este estado. Y tampoco mucho más de momento, ¿vale? Porque querríamos ir como a las siguientes guerras con más reclamaciones y esas cosas, ¿vale? Mucho esclavo aquí. Lo queremos, obviamente, aquí hay una provincia de oro. Pero vamos a entallarnos, quizá, a la provincia de oro en esta guerra, ¿no? Me da una maravillosa idea. Y aquí no hay nada que me haga perder corrupción. Así que vamos a perder esta habilidad. Y aquí es cuando me decía que me hubiera gustado tener un cañón, por lo menos, ¿no? Para acelerar un poco esto. Ni siquiera tenemos asedio. Si un cañón hubiera estado guapo tenerlo. Vamos a destinar aquí tres tropas, por si salen rebeldes. Esta guerra debería estar cerca de terminar, ¿no? Vamos a estar bastante pendientes de esto, más que de Europa ahora mismo. Y claramente es mantenible, ¿no? Un cañón, yo creo que sí. Toma uno, historias gratis. Hombre, si no proclamamos nosotros los consejeros, los... Si no proclamamos nosotros los santos, no sé quién lo va a hacer. Estamos en guerra con estos también, ¿no? Estamos en guerra con bastante gente. Así, tecnológicamente y tal, deberíamos sacarles bastante. Aparte tienen rebeldes. Y 100% vamos a necesitar poder convertir esto, ¿eh? Sí, eso va a ser un problema. Así que voy a hacer todo lo posible. Ahí están los indígenas. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para pillar las religiosas ahora. Quizá no es lo ideal, pero casi prefiero que nos quitemos el problema. Encima tener una buena fuerza de misión, ¿no lo sabéis? Y nos olvidamos. Y aquí vamos a ir metiendo reclamaciones ya. Sobre todo porque es que si no es insostenible sostener toda esta zona a largo plazo. Si no, la convertimos. Prefiero hacer una buena inversión. Esto creo que era oro, ¿eh? Vamos a ir explorando un poquito. Luego aquí hay varios puertos... Un par de centros comerciales en el interior de África que están muy bien. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto las compañías comerciales han cambiado bastante. Por eso estoy un poco inseguro sobre qué podemos hacer exactamente con ellas. Porque hasta ahora creo que solo eran los territorios costeros. Y ahora deben ser incluidos... Es posible incluir bastantes más cosas. Entonces... Ahora vamos a ir viéndolo, ¿eh? Lo vamos a ir viendo esta campaña. Pero esto también quería venir un poco a África, ¿vale? Para ver este tipo de cositas que ha cambiado. Estamos bastante bien de Manpower. Vamos a quizá incluso asediar la capital. Y aquí efectivamente hay oro. Pero aquí igual ya es motivarse mucho, ¿no? Pillar esta provincia en la guerra. No voy a pillar esto de momento. Como digo, voy a intentar esperar a la tecnología. No tenemos tampoco muchísima prisa por colonizar. No es como lo prioritario que queremos hacer. O sea, lo prioritario de momento es llegar aquí. Obviamente queremos intentar llegar a Asia cuanto antes. Así que vamos a ir viendo. Así si nos cambian el papa pronto y no será alguno mejor. El papa ya no es infalible. Ha proclamado que Brasil es del dominio exclusivo de Castilla. O sea, estamos haciendo nosotros todo. En fin. Comercio triangular en Castilla también. Qué cabrón. Saqueo en Iani. 50 euros por 5 de profesionalidad. Venga. No es como que nos importe mucho... Las vidas de estas gentes. No, sí, sí. Humanamente sí que nos importan, por Dios. Cuatro años. Con la tecnología. Hace cuatro años hace que mereciese la pena. Joder, esta provincia está muy bien, tío. Pero si es que entrar aquí sin reclamación es... Duro, eh. Vale. Un gran evento. Creo que bastante bien estas días si pillamos esto. Esto sería una calentada que flipas, ¿no? Sí. Sería una calentada de la verga. Podríamos pillar esta mínimo por ir teniendo la provincia de oro. Pero es que es una calentada, tío. Y no me quiero calentar demasiado. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar atrás de nada de momento. Me pillamos todo ese oro. Y reparaciones, ¿sabéis? Y vamos a ir con la calma. Ir con la calma que esta partida hay que jugarla con cabeza. Dentro de lo que cabe, obviamente. No nos vamos aquí a volver locos tampoco. Y la compañía mercenaria conocida como compañía libre ya no está disponible. Y ahora tenemos nuevas compañías. Supongo que es porque nos hemos hecho más fuertes. Y ahora esto ha escalado. Y tenemos acceso a nuevas compañías comerciales. Eh, mercenarios, querido. Más grandes, efectivamente. Más caras. Más caras, pero más grandes. Muy interesantes. Vamos a entrenar. Vamos a quedarnos aquí un poquito mientras hacemos los cores. Podemos ir convirtiendo. Así que mira. Ya que no podemos hacer el core de momento, vamos convirtiendo. Si hay rebeldes ya lucharemos contra ellos. Prefiero perder prestigio que, como digo, vamos bastante sobrados de prestigio. Va, voy sobrado, brother. Y en tres años pillamos las tecnologías, pero estamos sin la institución. Que esto empieza a ser molesto. Está en 45% en Roma. Tiendo mujeres casaderas. Bastante buen evento. ¿Por qué invadir Castilla? ¿Para cuándo? Sí, sin querer venir Francia. Porque debe dinero. Estamos tendríamos que conseguir los 10 favores. ¿Qué tal vamos de dinero? Es que me gustaría ampliar el ejército, tío. Pero estamos fastidiadillos, eh. No vamos muy sobrados en ningún momento. Conforme vayamos teniendo esos territorios, sí. ¿Puedo ir incluyéndolos en la compañía comercial? Este sí. Sí, pues los podemos meter en la compañía comercial, lo cual es genial. Como veis, baja bastante el tema de los disturbios, lo cual es una grandísima noticia. Y ya digo que aspiro bastante a tener toda esta zona. Fijaros que estas provincias ya son muy potentes, eh. Muy, muy, muy potentes. Sobre todo porque no quiero que se las queden en otras provincias coloniales. Sine. Sine. Si un japonés es muere. Y aquí el dato otaku del día. Bure. Queremos todas las reclamaciones que podamos, así que... Sin prisa. Vamos a intentar expandirnos un poquito por África. En estos... En esta época, al menos. Cuando tengamos que volver a luchar por... Por Europa. Pues ya iremos a darle caña. A ver qué tal va la reforma. Han salido aquí. No sé si puedo hacer guerras. No, porque no hemos abrazado la contrarreforma, ¿no? Ley de uniformidad. Mira, más fuerza de misionero. Y esta no la queremos, así que voy a desactivarla. Y como digo, podríamos avanzar aquí. Pero claro, es que aquí estamos ahora con el dilema de la institución. Porque la institución, no sé cuánto vamos a tardar en tenerla. Es que ni siquiera está en Castilla abrazado. Cuanto Francia la abraza, ya es el otro rollo. Pero es que ni siquiera está en Castilla abrazado. No sé si es de lo más ideal que haya salido en Castilla como ha salido. Intercambio colombino. Podríamos hacer inversiones en la compañía comercial. Creo que darme cuesta de oro, ¿eh? Nada, pero aquí no vamos a tener prisa de momento por hacer inversiones. Lo que sí que podemos mirar es de hacer algún edificio interesante. Estos están bien. Pero le han dado un poquito más de oro, la verdad. Mira, Roma. Y Ancona vamos a meter estos también. La producción es brutal, ¿eh? Y aquí, de momento, nada. Vale, estamos cerca de hacer los núcleos. Y es el año 15, que podríamos ir a por esta gente. Viene Austria. Viene la Orden de San Juan. Viene Bolonia. O sea que no viene absolutamente nadie que nos pueda putear. Vale, pues es el momento de hacerle la guerra a esta gente. Es que vamos a traer tropas de África. Voy a traer la mitad de este ejército. Vamos a dejar el resto aquí, ¿vale? Pero este nos lo vamos a llevar. Vamos a hacer algo más de tropas en Europa. Y vamos a prepararnos para la guerra contra los venecianos, ¿vale? Para expandir nuestro dominio del norte de Italia. Y para ello nos vendría bien la tecnología militar. Pero estamos lejos de pillarla. Y este pavo no está por la labor de morirse. Vamos a meter un cañón. Uno de estos y uno de estos. ¿Vale? Bastante buen evento. Con esta gente deberíamos ir bien. Y mínimo esta guerra llevarnos Friuli y Treviso. Vamos a mejorar relaciones con Austria. De hecho, lo que deberíamos hacer más es... Reclamaciones. Digo, algo que debería hacer más es poner los consejeros automáticamente a hacer reclamaciones. Esperemos que no salga ninguna rebelión aquí mientras estamos fuera. Justamente aquí han salido... Rebeldes, supongo. Nacionalistas de Folani. Que no nos interesa que terminen ese asedio. Bastante bien. Claro, tenemos todas las reclamaciones por aquí. Y lo ideal sería tener un ejército importante en África. Y lo ideal sería tener un ejército importante en Europa. No he traído tropas de África, ¿verdad? No he traído tropas de África. Ya me extrañaba a mí. Vamos a separar la mitad. Si os muere el tesorero, está bien. Vamos a mantenerlo así de momento. No vamos a contratar ningún tesorero de momento. Vamos a prepararnos, eso sí, para la guerra. Eso está asedido por Tremecén. A ver si llega nuestro barco de transporte. Nuestro navío. Podríamos mejorarlos. Y os vamos a traer aquí. Terminado el trabajo con Wallgast. Espero que no ataque antes a usted que a nosotros. Es algo que me pasa últimamente mucho en los juegos de Paradox. Y me da un poco de chapa. Sí, claro, si me desarrollo, tío. A España ya la ha puesto. Venga, a España ya la ha puesto, tío. Vamos a poner este tipo. Y vamos para allá. Venga. Si transporta algo con la flota, está bien. Un par de viajes deberíamos estar. No estás en guerra con nadie todavía. Voy a intentar que no me peten la flota. Porque no nos sobra el dinero. Vale. Vale, vamos a atacar por Treviso. En cuanto tengamos un diplomático que enviar. Vale, viene Francia y Luca. Vamos a llamar a ambos. Y la guerra es por Treviso. Si nos pillamos ya a Venecia también sería increíble. De hecho, el objetivo principal en verdad sería llevarse Venecia, ¿vale? Pero no nos vamos a morir si no pasa eso, ¿vale? La putada es Friuli. Tendría que haber puesto aquí un soldado, tío. Porque esto lo va a ocupar Austria. Tendría que haber estado más espabilado yo, probablemente. Sí, tendría que haber estado más espabilado. Espera que igual hay suerte. Espera que igual hay suerte y podemos ocupar nosotros Friuli. ¿Tiene pinta? Tiene mucha pinta de que ocupamos Friuli nosotros. Vale. Y mi pregunta es, ¿este Friuli podemos reforzar aquí? Yo diría que sí. Oh, perfecto. Vale. Ahora la cuestión es la siguiente. Hacer aquí una descarga de artillería. Necesitaríamos dos de cañones. Y ganamos uno. Y el límite es... Vale. O sea, técnicamente debería poder sacar un cañón. O sea, según la teoría... Guerra contra Francia. Guerra entre nuestros dos grandes aliados. Y probablemente el que más nos interesa mantener es Francia con mucha diferencia. Pero con mucha diferencia. Así que suerte Austria. Vaya a ventas el papa, ¿eh? El papa a ventas. El papa a ventas. Y lo mejor es que usted sigue nuestra guerra, tío. Aliado con rival, ¿eh? Vaya a ventas el papa, tío. Increíble. Increíble el nivel de venta, ¿eh? Qué loco. Aparte que no nos interesa nada esa guerra. Pero ni de coña, vamos. O sea, no queríamos esa guerra para absolutamente nada. A ver, problemón. El problemón, pues, es Venecia. Que lo veo bastante complicado de conseguir. Sería increíble. Quizá podamos forzar un vasallaje, ahora que estoy pensando. Piar esas dos provincias y forzar un vasallaje. No es tontería. Porque jamás vamos a ocupar Venecia, supongo. Bueno, las relaciones con Francia están... O sea, con Austria van a estar complicadas. Bueno, hemos terminado. Juntemos nuestras tropas. Y Nápoles está asediendo por ahí. A Bolonia, creo. Así que guay. Y aquí no podemos cruzar. Que eso estaría guay. Francia, yo te doy lo que quieras. Es que me interesa que Francia esté fuerte. Sobre todo me interesa que Francia quiera atacar a Castilla, ¿vale? Matemático y un popular. 20 de prestigio por 1,5 de ganancia de esta movida. Vamos a ganarlo. Sí, prestigio, como digo... Porque técnicamente podríamos llegar a ganar... Sí, a... A Venecia en el mar. De hecho, sí. Si participas en la flota de nuestro querido aliado. Y tal. Pero bueno, como digo, creo que es una guerra que se va a alargar. Y no quiero petar mis barcos, tío. Porque nada tendremos que venir a expandirnos por aquí. Es la llamada del deber. De llevar la palabra de Dios a África. Es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Nacionistas de Gabu salen 9Ks. Qué bueno eso que nos digan cuántos salen. Porque con estos 7 les ganamos. De hecho, vamos a entrenar. Hemos descubierto a Venecia mientras hacía un error de espionaje. Correcto. Voy a desarrollar Roma. Sí que lo voy a hacer. ¿Cuánto nos da? 7. Propagación 98%. Si lo termino de subir a lo bruto ya, tío. Vamos a tener que llegar al 50 de desarrollo, que es otro objetivo. Así que no es mala inversión en realidad. Esto da más, ¿no? Sí. Vale. 50 de desarrollo clavado. Esto está bien porque en una era posterior necesitamos tener 50 de desarrollo en la capital. Así que... Aunque parezca que ahora mismo hemos desperdiciado un montón de puntos, no está tan mal, ¿vale? Tú me das paz. No te quiero hacer nada. Solo que me des dinero. Vasallo. 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 No, claro. Es que no podemos. Pasión de guerra es desviar el comercio, supongo. Y rompes. Claro, es que atacar aquí, si en algún momento moviesen la flota, algo que podría hacer es intentar causar una distracción a ver si mueven. Pero claro, eso sería apretar mis barcos. El warscore va a subir hasta... No sé hasta cuánto puede subir el warscore. Al que una mala está claro, que lo que tenemos que hacer es quitar lo que podamos. Treviso. Treviso. Friuli Creta. Podríamos llevarnos Creta, ¿no? Claro, Creta es de Venecia. Entonces la basalización será muy complicada, ¿no? Joder. No podemos basalizar por nada. Claro, la otra opción que es llevarnos esto... Que es lo mínimo que querríamos, ¿no? Porque pedir solo Venecia... Ni de coña. Porque ya tenemos ocupada la fortaleza. Ni vamos a poder ocuparla. Obviamente si pudiéramos combatir, si pudiéramos cruzar, pues ya estaría, ¿no? Hacer el core eso. Tento de indígenas. Y esto hace que salgan los rebeldes, ¿vale? Están bastante cerca de salir. ¿Y cómo va el tema de la institución? 275. Pero bueno, no está mal porque ahora va a empezar a expandirse en nuestro país. Pues no sé muy bien hasta qué punto queremos cositas de esta guerra. Oh, te voy a pedir un préstamo. Vale, vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.